Realmente es un evento de mucha significación, como todos los eventos que se desarrollan en el seno de la facultad, particularmente en este caso por el contexto actual que nos toca como país, pero también a nivel región latinoamericana. Siempre los estudios internacionales son motivo de análisis y de reflexión. Hay una multiplicidad de temáticas que hoy nos ocupan como sociedad en la Argentina, pero que también tienen su proyección a nivel internacional, la cuestión de los derechos humanos, la cuestión del medio ambiente. Hemos tenido otros eventos ligados a estas temáticas, así que realmente es de gran significación para nuestra facultad y también en particular para el Ateneo de Estudios Internacionales que está organizando este encuentro aquí en Río Cuarto. Y una multiplicidad de disertantes que vienen a brindar sus aportes. Así es, una multiplicidad de disertantes, una multiplicidad de temáticas también. Punto o párrafo, aparte merece la temática Malvinas, que en el caso de este evento ocupa un lugar particular. Así que, bueno, precisamente contamos con una multiplicidad de disertantes, pero también con una multiplicidad de temáticas, lo cual enriquece, digamos, este encuentro académico. ¡Gracias!